Gremios UPCN, SADOP, ATE, AMED, ADP, donde nosotros tomamos la decisión de peticionarle a la Ministra de Educación el adelantamiento de la próxima reunión del día 23 para analizar esta situación. Así también nosotros rechazamos el decreto 974 del gobierno de la provincia que otorga un 3,5 del 7% que correspondía para el mes de agosto, que lo adelantarían para el mes de julio, quedando el 4% restante para agosto, por cuanto debemos analizar detenida y detalladamente esta situación, que es lo que intranquiliza a la familia docente. Y de paso también es oportuno aclarar que en el decreto 1246 del año 2017 nosotros ya estaba establecido de que el gobierno de la provincia se haga cargo del fondo compensador que dejábamos de percibir desde la Nación. Esta situación se llevó a cabo hasta el mes de febrero del año 2019. A partir del mes de marzo hasta la fecha no lo estamos percibiendo más allá de que era el compromiso de que esa diferencia debía pasarse al código 691. Entonces es una también de las peticiones que hacemos y en ese sentido queremos ser contundentes. Nosotros pedimos la reunión con la Ministra de Educación lo antes posible. ¿Esta semana podría ser? Si es posible en el día de la fecha o mañana más tardar porque la situación lo amerita. Donde reitero, rechazamos el decreto 974. Queremos hablar sobre el fondo compensador digamos que no está cumpliendo la provincia de Salta y los otros reclamos que ya venimos diciendo en principios a partir de este momento estamos alerta ante la convocatoria de la Ministra que debe ser inminente para que analicemos juntamente a los demás gremios esta situación que es de mucha preocupación para la sociedad salteña puesto de que los niños, los jóvenes que deben asistir a los niveles primarios, secundarios están en la incertidumbre. Quienes son o quienes somos los que estamos haciendo este paro reitero, nosotros vamos a estar a la par de todos los docentes con la firmeza y la convicción que amerita la situación.